El drama romance Please Fall in Love, Por Favor, Enamórate, protagonizado por Chen Shiwei, Yin Se, Yu, Su Yunlong, entre otros, se estrenará este 21 de noviembre por Tencent. Es la historia de Lei Tong, quien falleció repentinamente por trabajar demasiado en su vida anterior. Ha viajado a través del atractivo ensayo del CEO escrito por ella misma. Después de vivir una nueva vida, decidió firmemente convertirse sola en una mujer rica, pero el amor y la carrera llaman a su puerta. Un director ejecutivo loco de dos caras, una maestra linda pero de lengua afilada, un caballero gentil con una vara de bambú utilizada como un caballo y un cachorro divertido y despreocupado. ¿Todos se enamorarán de mí? El drama de romance moderno Love Me, Love My Voice, basado en la novela Really, Really Miss You, de Mo Bao Fei Bao, protagonizado por Tan Yanxi, Chu Ye, Wen Yuan, Yan Xixi, Xiao Yixi, entre otros, lanzó un póster anunciando su estreno para el 30 de noviembre. Graba tus pensamientos en el audio, compone los latidos de tu corazón en letra y sin músicas, tu corazón se moverá con el sonido, tu amor florecerá y tendremos un dulce día de viaje juntos. Se transmitirá exclusivamente por Tencent, este 30 de noviembre. Esta es la historia de Shang Shen Man, una estudiante universitaria que tiene dos identidades, una en línea, que hace música para el género histórico. Aunque todavía no es nadie, eso no le impide soñar con el día que conocerá y colaborará con su artista de la voz preferido, Xin Xin Xi, interpretado por Tan Yanxi. Impulsada por su pasión, Gu Shen, que está en su último año, es diligente en componer y crear música. Mientras tanto, Mo Xin Chen es el famoso actor de doblaje conocido como Xin Xin Xi. Gu Shen nunca le ha dicho a nadie que su mayor deseo es poder trabajar con Xin Xin Xi, pero un día inesperadamente se encuentra con su voz. Mo Xin Chen le lee una receta en alto y lo que le conmueve el corazón. El drama de Tencent actualmente en filmación de drama Romance Moderno, Código Sonrisa, protagonizado por Lin Yi y Shen Yue, Tian Ai, Nye Sha Wei y las actuaciones especiales de Su Jing Wei, entre otros. Lanzó nuevas fotos como adelanto de lo que transcurre en sus filmaciones. Ven y descubre los beneficios pre-vacaciones. Prueba todos los sabores de la vida y busca el antídoto en la vida. Siempre hay una belleza tranquila que puede hacerte reír desde el fondo de tu corazón. Los fans comentaban en redes la sensación de pareja de Lin Yi y Shen Yue desborda la pantalla. No puedo imaginar lo feliz y alegre que seré después de la emisión de este drama. Me encanta esta dulce pareja con una diferencia de altura. El drama cuenta la historia de una actriz de programa de entrevistas a tiempo parcial, es decir, Shen Yue, y un miembro distante de la audiencia que sufre de alexitimia, interpretado por Lin Yi, que se acercan y se curan mutuamente. Esta es una historia de amor entre una mujer que es divertida hasta el final y un hombre que no puede reír. Comienza un concurso de amor. Sin embargo, lo que le conecta al romance no son solo las emociones entre hombres y mujeres, sino también los jóvenes urbanos en apuros que viven en Shanghai. Dentro y fuera del escenario de la obra, las quejas picantes pero observacionales golpean los puntos débiles de la vida y el ridículo humorístico es ligero, pero también está lleno de optimismo y apertura de mente. El drama de vestuario actualmente en filmación Xian Xian ha comenzado las filmaciones este 17 de noviembre, protagonizado por Song Winlong y Yu Yunyi. Ya se han publicado las nuevas imágenes en la set de filmación de los actores. Es la historia de un meteorito celestial que hace que el tiempo y la memoria retrocedan trayendo nueva vida a las razas de dioses y deidades y cambiando así el destino del mundo. El drama de vestuario The Legend of Yeorley comenzó sus filmaciones y tuvo su ceremonia de inicio de las mismas este 17 de noviembre, protagonizado por Sao Lu Shi y Liu Yunyi. El nuevo drama Pearl Kotain comienza a filmarse hoy y han publicado las imágenes. La ceremonia de apertura de la leyenda de la joyería es un nuevo viaje. Shao Lu Shi te acompañará para lanzar otro nuevo drama y esperamos con ansias la marca. Este drama es la historia que data a principios de la dinastía Tang. Una joven que pescaba perlas en Egepu escapó del campo de perlas para no ser insultada. Una historia del negocio de la joyería interpretado por Sao Lu Shi y Liu Yunyi. Los actores del drama actualmente en emisión Rising With The Wind, Gon Jin para Rising With The Wind y la promoción en Sina. Gon Jin, Ir Contra el Viento, los más guapos. Les deseo a todos un final feliz y un bono de fin de año. Gon Jin, Son Chuxi, hermosas imágenes de los actores en los ascensores de Sina. Gon Jin, Son Chuxi, Mushuan, Yigao, Xitin estuvieron en la transmisión en vivo de Ir Contra el Viento que duró 72 minutos. Gon Jin restauró las líneas de Sushi y la chica soñada de Sushi se llama Sushi Me. La vestimenta de Yang Hu todavía se basa en la personalidad. Conocer a Xian Chao Yang comienza en la vida diaria. Gon Jin dijo, voy a gritarle al jefe. No le has prestado atención a tu jefe. Y Shu Yi, quien fue cantando y bailando por Xian. ¿Existe tal vínculo? El equipo está mostrando a Wu Hu, Shuang Yi, Shu Xiang Gu, desafiando tácticamente a Chao Yang, Yan Yan y Gon Jin. Encanta a Capella, me gustas mucho. Quiero ir contra el viento y su evento de transmisión en vivo. Los actores del drama Wonderland of Love, Shu Kai y Yin Tian, estuvieron en el edificio de Tencent para realizar la promoción de su drama. Shu Kai está entrando en el tiempo y espacios paralelo. Por su parte, Yin Tian y su estudio compartieron nuevas imágenes. Esta es la vez suave y fuerte, abriéndose paso constantemente con una actitud interesante y creciendo desenfrenadamente. Shu Kai endulza mis macarons electrónicos. Hoy la transmisión en vivo de Big Eyes de interacción de Shu Kai y Yin Tian está lindo. El pequeño Tian Tian es tan bueno actuando corquetamente. Shu Kai, quieres que te mimen tanto los ojos. Todo el mundo, todo el proceso parece dependiendo del perfil. Yin Tian tocó los músculos de Shu Kai. Yunnan Television prepara una nueva temporada del programa de variedades Chinese Restaurant Temporada 8 y tiene como invitados potenciales a Huang Shao, Liu Yifei, Yang Zi, Dila Wang, Wu Lei, Su Yongpen y Su Shi. Su Yu Tong para un evento de botega Veneta rompe los billetes y congela el momento interesante. Shu Ye estuvo presente en un evento de Dior. Dior, la embajadora de Dior, tiene una figura elegante siguiendo el camino de una mariposa para alcanzar el reino de la imaginación. Bai y Yin Tian compartió nuevas instantáneas. Arthur Chen estuvo presente en un evento de Gaitline. Arthur Chen levantó los ojos para captar la luz y la brisa soplaba y el Yin Tian estaba tan cálido como una flor en invierno. Bi Wen Yin está en la portada de la revista Madame Figaro Noviembre 2023. En el lugar donde el color y la luz se encuentran entre la luz estroboscópica y la luz y la sombra de la obra de arte en vivo, un chico alto, guapo, relajado, fácil y pausado mezclándose naturalmente con esta atmósfera artística agradable a los sentidos. Shen Lei para la revista Yi Qi. Como actor, Shen Lei interpreta las personalidades de diferentes personajes desde Xiao Henzhen en Shuyang a Zagong Xiaoyi en Sonxiu. Y el color es una de las mejores formas de expresar emociones. Shen Lei, bajo el lienzo de la moda de diferentes colores, interpreta diferentes estados de ánimo. ¿Quién es él hoy? ¿Qué emociones? Liu Yifei estuvo presente en la premier china de la película Wish de Disney. Liu Yifei asesió a la celebración del centenario de Disney Animation Studio y al estreno de Star Wish en China. Y buja arcos de luz para hacer que la vía láctea brille y las estrellas brillen en el cielo. Vayamos juntos al evento de luz de las estrellas, pidamos juntos un deseo de estrella, iluminemos cada corazón con sueños brillantes. Liu Yifei le da la voz al personaje principal de esta película. En la versión china. Vay y Liu y su equipo compartieron las tomas detrás de escenas para la revista Harper's Passage. La noche oscura genera luz, persiguiendo el sueño de libertad y los pensamientos se extienden sin cesar. La revista publicó el especial de la semana de la moda en París. Con ella, al bañarse bajo la puesta de sol a principios de otoño en París, la brisa de la tarde aumenta gradualmente y toda la ciudad queda en presa ante sus ojos. O cae la noche y las linternas se encienden junto con Bailu, recogemos la belleza en todas partes en el resplandor y caemos en un sueño deslumbrante en la esquina de la calle a medianoche. La actriz Yitón para la revista Cosmopolitan Beauty Bible. Frente a personajes que no están en el mundo real, Yitón siempre tiene una especie de espacio para contener sus experiencias trágicas y alegres. No se apega a un solo personaje y estilo, no establece tipos y marcos y sus cambios son tranquilos y poderosos.